La anécdota de Bohr Sir Ernest Ludenford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nobel de Química en 1908, contaba la siguiente anécdota. Hace algún tiempo, recibí la llamada de mi colega. Estaba a punto de poner un cero a un estudiante por la respuesta que había dado en un problema de física. Pese a que éste afirmaba con rotundidad que su respuesta era absolutamente acertada, profesores y estudiantes acordaron pedir arbitraje de alguien imparcial y fui elegido yo. Leí la pregunta del examen, demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante había respondido, lleve el barómetro a la azotea del edificio y átenle una cuerda muy larga, descuélguelo hasta la base del edificio, marque y mida. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. Realmente el estudiante había planteado un serio problema con la resolución del ejercicio, porque había respondido a la pregunta correcta y completamente. Por otro lado, si se le concedía la máxima puntuación, podría alterar el promedio de su año de estudios, obtener una nota más alta y así certificar su nivel en física. Pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera ese nivel. Sugerí que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí seis minutos para que me respondiera la misma pregunta, pero esta vez con la advertencia de que en la respuesta debía demostrar sus conocimientos en física. Habían pasado cinco minutos y el estudiante no había escrito nada. Le pregunté si deseaba marcharse, pero me contestó que tenía muchas respuestas al problema. Su dificultad era elegir la mejor de todas. Me excusé por interrumpirle y le robé que continuara. En el minuto que le quedaba, escribió la siguiente respuesta. Coja el barómetro y láncelo al suelo desde la azotea del edificio. Calcule el tiempo de caída con un cronómetro. Después aplique la fórmula altura igual a un medio de A por T cuadrado y así obtendremos la altura del edificio. En este punto le pregunté a mi colega si el estudiante se podía retirar. Él por supuesto dijo que sí y le dio la nota más alta. Tras abandonar el despacho, me encontré con el estudiante y le pedí que me contara sus respuestas a la pregunta. Bueno, respondió. Hay muchas maneras. Por ejemplo, coges el barómetro en un día soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si medimos a continuación la longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción, obtendremos también la altura del edificio. Perfecto, le dije. ¿Y de otra manera cómo? Sí, contestó. Este es un procedimiento muy básico para medir un edificio, pero también sirve. En este método, coges el barómetro y te sitúas en las escaleras del edificio en la planta baja. Según subes las escaleras, vas marcando la altura del barómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que has hecho y ya tienes la altura. Este método es muy directo, por supuesto. Si lo que quieres es un procedimiento más sofisticado, puede atar el barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Si calculamos cuándo el barómetro está a la altura de la azotea, la gravedad es cero. Y si tenemos en cuenta la medida de la aceleración de la gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular, al pasar por la perpendicular del edificio, la diferencia de estos valores y aplican una sencilla fórmula trigonométrica, podremos calcular sin duda la altura del edificio. En este mismo estilo de sistema, atas el barómetro a una cuerda y lo descuelgas desde la azotea a la calle. Usándolo como un péndulo, puedes calcular la altura midiendo su periodo de precesión. En fin, concluyó, existen otras muchas maneras, probablemente la mejor, saco el barómetro y golpear con él la puerta de la casa del conserje y cuando ahora decirle, señor conserje, aquí tengo un bonito barómetro, si usted me dice la altura de este edificio, se lo regalo. En este momento de la conversación, le pregunté si no conocía la respuesta convencional al problema. La diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares diferentes, nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares. Digo que la conocían, pero que durante sus estudios, sus profesores habían intentado enseñarle a pensar. El estudiante se llamaba Niels Bohr, físico danés, premio Nobel de física en 1922, más conocido por ser el primero en proponer un modelo de átomo con protones, neutrones y electrones que lo rodeaban. Fue fundamentalmente un innovador de la teoría cuántica. Esta anécdota fue presentada por primera vez por el profesor Alexander Calandra en una publicación realizada por el Saturday Review el 21 de diciembre de 1968, con el título en español, Ángeles en la cabeza de un alfiler, una parábola moderna. Se suele decir que esta anécdota no es real, claro que yo creo que si lo es o no, no es lo importante. Lo realmente valioso de esta historia es que reafirma que la ciencia y el conocimiento tienen varios caminos. En palabras del profesor Omar Bohorquez, todos los caminos conducen al Señor, escojan el mejor. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.